No, ahorita mejor decir algo. De hecho, una compañera que trabaja y va en una de las maquiladoras, esta se postuló para ser presidenta municipal de Ciudad Juárez. Invitamos a la compañera Karen, que es agresada de SICI, a que nos hable un poco sobre este tema, además de que es militante de la izquierda socialista y posteriormente podremos tener una ronda de preguntas o participaciones sobre este tema. Bueno, yo creo que por lo que podemos empezar es por esta cuestión de los feminicidios. Debemos tomar en cuenta que el feminicidio no es una cuestión de simples asesinatos, sino que se considera feminicidio a todo aquel homicidio que sea hacia una mujer y por el hecho de ser mujer que esa ha sido asesinada de una forma violenta. Podemos decir que nuestro país en esos momentos está pasando por una crisis de violencia enorme, ¿no? Pero a la cual también nosotros ya nos hemos acostumbrado. Ya vemos las cosas como de una manera normal y natural, que diario en los periódicos, en los encabezados, digan que apareció un descuartizado, que apareció un muerto, que asesinaron a una compañera, que asesinaron a no sé cuántas mujeres, que violaron y encontraron el cadáver de una niña descuartizada. Todas esas cuestiones ya son algo normal y natural para nosotros, porque desde hace muchos años la vivencia en este país es incontenible, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, unos datos. Ciudad Juárez es uno de los estados que más se ha puesto atención con respecto a los feminicidios, que fue desde el salinato que iniciaron estos asesinatos. Al principio se dijo que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez eran por un asesino serial, después que en narcotráfico, e inclusive tomaron algunos chivos expiatorios para encarcelarlos, culpándolos sobre los asesinatos en Ciudad Juárez. Sin embargo, estos siguieron sucediendo, ¿no? Por lo tanto, el estado fue incapaz de garantizar la seguridad de las mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Hubo un momento en que los índices de feminicidios en Ciudad Juárez alcanzaban cerca de los 60 homicidios por cada 100.000 mujeres, ¿no? Que eso es cuatro veces, ¿no es cierto? Es muchísimo más alto este índice que el promedio de todo el país, ¿no? Se habla que en México, de 2007 a 2012, se cometieron 1.909 feminicidios, ¿no? Digo, ocupamos el número 23 con mayores feminicidios a nivel mundial. Existen 25 países que engloban más de la mitad de los feminicidios de todo el mundo y dentro de esos 25 países, 10 pertenecen a América Latina. Por lo tanto, se considera América Latina como una de las regiones más peligrosas para ser mujer, ¿no? Dentro de esos 10 países está El Salvador, que es el número uno en feminicidios a nivel mundial, Honduras es el número dos, Guatemala es el número cuatro, y después sigue Belice, Venezuela, Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y México. Entonces, estamos hablando de que el tipo de sociedad que se genera en estos países colonizados pues es muchísimo mayor que en un país europeo, ¿no? Muchísimo mayor que en América del Norte, que a pesar de que también son países que fueron colonizados, se maneja de una manera diferente, ¿no? Ahora, los feminicidios no solamente se quedaron en Ciudad Juárez, ¿no? Sí, es cierto que bajaron de 2010 a 2012, ¿no? Donde hablábamos que en el 2010 eran 60 feminicidios por cada 100 mil mujeres, ¿no? Y en el 2012 bajaron a 15.2 homicidios por cada 100 mil mujeres, ¿no? Entonces, sí, es una cifra relevante esa disminución y se dice que fue por la aplicación de mayor seguridad del Estado, por protección hacia las mujeres y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero no vemos una erradicación total del problema, al contrario, este problema se ha movido a otros estados. Otro de esos estados que inclusive ya es más peligroso ser mujer que en Ciudad Juárez es el Estado de México. En nueve años en el Estado de México ha habido 2.318 feminicidios, ¿no? Y a pesar de estos nueve años que habían transcurrido, fue muy complicado que la Secretaría de Gobernación admitiera y aplicara la alerta de género en este Estado, ¿no? Además de que esta alerta de género solamente está en 11 municipios de los 125 estados que ocupa el Estado de México y nos encontramos con frases de los gobernadores que dicen, Sí es cierto que en el Estado de México hay la mayor cantidad de feminicidios, pero pues es porque también en el Estado de México la población de mujeres es muy grande, ¿no? ¿Cómo podemos entender que el Estado dé este tipo de respuestas a los acontecimientos que están sucediendo, no? No es nada grato encontrarnos día con día que niñas fueron violadas y asesinadas, ¿no? Es una cuestión que no debería estar sucediendo en ningún país del mundo, ¿no? Sin embargo, todas estas cuestiones siempre nos enfrentamos a la impunidad, ¿no? Se dice que solamente el 3% de los casos ha sido resuelto, ¿no? O ha sido dada una sentencia a quien cometió ese delito. Por lo tanto, cualquier agresor tiene 97% de probabilidades de salir impune ante ese acontecimiento, ¿no? Por lo tanto, al no haber una respuesta por parte del Estado para poner un alto a esta situación, pues es muy sencillo cometer un acto de este tipo, ¿no? Sin que suceda absolutamente nada. Y no es una cuestión solamente de los feminicidios, sino que es una cuestión generalizada dentro del país que la impunidad y la corrupción es el pan de cada día, ¿no? Tampoco podemos decir, porque es algo que nos encontramos también con las autoridades, ¿no? Cuando vamos y denunciamos un caso de desaparición, lo primero que te dicen, seguramente se fue con el novio, o cosas por el estilo, ¿no? Que si fue asesinada, bueno, pues es que mírala cómo se vestía. Que si fue violada, pues es que te llevaba un escote muy pronunciado, ¿no? O es que la chica era bonita y se lo merecía. Las mujeres no andan por la vida poniéndose minifaltas nada más porque quieren ser violadas o porque quieren atraer la atención, ¿no? El hecho de ponerte una falta significa que te sientes bien con esa ropa, que tienes calor o cualquier otra circunstancia, ¿no? Es como decir que un hombre se pusiera un short muy pegado y por eso nosotros vamos a tener la razón de ir y nalguearlo o toquetearlo o cosas por el estilo. Pues es exactamente la misma situación con nosotras, con la ropa que nos ponemos, ¿no? No andamos exigiéndonos por ahí porque nosotras queremos ser ofendidas o queremos ser agredidas verbal o sexualmente, ¿no? Es una cuestión que la misma sociedad machista nos ha generado, ¿no? Pero también hay que tener un poquito de cuidado con esta cuestión. Porque sí efectivamente hablamos del machismo que ha generado esta sociedad patriarcal, ¿no? Pero tampoco podemos decir que es porque los hombres son malos, ¿no? O porque los hombres tienen esa perversidad genética o cosas por el estilo, ¿no? No es una cuestión así, es una cuestión más bien de cómo se ha implementado la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es cierto que al principio, que a los inicios de la humanidad, pues se vivía en un matriarcado, ¿no? Donde la mujer era, digamos, la que controlaba por la cuestión de que ella era la única que podía estar segura de quién era el hijo, ¿no? El padre, pues podría ser cualquiera, pero la madre no podría cambiar. Por eso es que se tenía esa sociedad de matriarcado, ¿no? Sin embargo, ¿cómo era esa sociedad? Era una sociedad colectiva, donde no había todo este tipo de cuestiones de la propiedad privada, ¿no? En el momento en que se van desarrollando los medios de producción y que se va desarrollando la propiedad privada, es cuando se genera esta necesidad por el hombre de hacer que su familia, que su herencia sea la que se quede con esa sobreproducción que tiene, ¿no? Es ahí donde la mujer es relegada a un segundo plano, ¿no? Donde la mujer es enclaustrada en su casa a que su papel histórico, como algunos le llaman, sea solamente el tener hijos, cuidarlos, mantener la casa y atender a su marido, ¿no? Todas esas cuestiones obviamente apoyadas por una cuestión religiosa, por una cuestión mediática. De ahí es de donde se genera esta idea de que la mujer tiene que estar en su casa, ¿no? Evidentemente se han dado muchos pasos hacia adelante, porque antes pues las mujeres no podían estudiar, las mujeres no podían votar y sí es cierto que la lucha ha avanzado hacia muchos derechos de las mujeres, ¿no? Sin embargo no podemos decir que la emancipación de la mujer está completa y la emancipación de la mujer no va a estar completa hasta que no sea emancipada la clase trabajadora como tal, porque eso no es una cuestión de género, es una cuestión de clase. Podemos decir que las mujeres ahora pueden ser electas para cargos, ¿no? Pueden ser parte del Senado y ahora el Senado va a ser la mitad de mujeres y la mitad de hombres, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve esto? Si las mujeres que están en esos estaños, en esos que se supone que nos representan, son mujeres burguesas que representan los intereses de una clase. Entonces el hecho de que sean mujeres no significa que van a pelear por los derechos de todos los oprimidos, ¿no? Por lo tanto ahí es en donde nos debe de quedar claro que no es una cuestión de género, es una cuestión de clase por la que nosotros luchamos. Y en el momento en que las mujeres puedan verdaderamente ser emancipadas, va a ser en el momento en que la clase trabajadora también lo sea, ¿no? No podemos decir que de un día para otro la situación de las mujeres va a cambiar, porque la sociedad nos ha inculcado y nos ha enseñado a ser de determinada manera, ¿no? Nos ha impuesto una moral que va a ser difícil cambiarla, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que la moral es la que impone la clase dominante, ¿no? Y a la clase dominante le conviene que la mujer sea oprimida, que la mujer esté dentro de los estándares que ellos han impuesto, ¿no? Porque también la mujer históricamente ha sido la mano de obra barata que han empleado los grandes capitalistas, ¿no? La mujer, por el hecho de que se supone que somos más débiles, porque somos más tontas y cosas por el estilo, ha hecho que las grandes empresas las utilicen como mano de obra de segunda clase, ¿no? Vemos la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de los hombres se fueron a la guerra, utilizaron a las mujeres como mano de obra, ¿no? Para que hicieran las mismas funciones que desarrollaba un hombre, pero a la mitad de su salario. Este tipo de cuestiones son las que tenemos que entender y repito, ¿no? No es una cuestión de género, es una cuestión de clase. Bueno, también, la mujer históricamente siempre ha sido, pues, doblemente explotada, ¿no? Nosotros salimos a trabajar cada día, cumplimos con nuestras funciones del trabajo, con nuestras ocho horas diarias de jornada laboral, y tenemos que regresar a nuestra casa, atender al marido, a cuidar a los niños, a limpiar la casa, y todas estas cuestiones, ¿no? Y además, soportar al marido que llega de malas porque, pues, se siente frustrado también de la explotación por la que él está pasando en su trabajo, ¿no? Es una cuestión que la mujer ha tenido que soportar, ¿no? Esta doble explotación. ¿Cómo podemos cambiar las cosas al respecto? Pues, estando en la lucha, precisamente para que la explotación del hombre por el hombre sea, se termine, ¿no? Bueno, que tenemos que dar la lucha por una sociedad igualitaria, ¿no? Donde todos podamos ser iguales y acceder a los mismos derechos que deberíamos de tener, ¿no? Ahí es en donde podemos saltar, digamos, a la parte de las obreras de la maquila de Ciudad Juárez, ¿no? Bueno, desde agosto del año pasado se han venido dando pequeños estallidos de huelgas en diferentes maquiladoras de esa zona. Es una cuestión, pues, que nos debe dejar ver que el país no está en calma, ¿no? Que hay cosas que están pasando en este país y se está reflejando precisamente en este tipo de luchas, ¿no? Tenía muchísimo tiempo que las maquiladoras no entraban en huelga, ¿no? ¿Por qué? Porque los sindicatos que tienen estas maquiladoras están afiliados a la CTM. Y sabemos perfectamente que la CTM es esta, la representación de la burocracia como tal, ¿no? Es este mediador del Estado, ¿no? Que se dice combativo por los derechos de los trabajadores, sin embargo es el que los detiene, ¿no? Es el que impide que estos salgan a la lucha precisamente atendiendo a los intereses tanto de los patrones como del Estado. Eso significa la CTM en este país, ¿no? Y que estas maquiladoras dentro de sus peticiones principales sea la formación de un sindicato independiente y democrático y salirse de la CTM, pues es un paso adelante que se ha dado, ¿no? Es un paso en la conciencia de estos trabajadores que se han dado cuenta que la organización que tienen no los representa para nada, ¿no? Que no está peleando por sus intereses. Esas maquiladoras, la lucha de esas maquiladoras inició en esta empresa en Foxconn, ¿no? Donde fueron despedidos 125 trabajadores solamente porque hicieron un paro exigiendo mejores condiciones salariales, un alto al acoso sexual de las trabajadoras y mejores prestaciones, ¿no? Bueno, estamos hablando de que en estas maquiladoras la mayoría son obreras, ¿no? Son trabajadoras. Y pues por eso también nosotros queremos destacar este hecho que estamos en esta charla conmemorando pues el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Bueno, estas luchas que se dieron en Foxconn, en EATON y en ABC y en Lexmark, que fue, digamos, la última que salió a la huelga, pues todas son con las mismas consignas, ¿no? La principalidad del sindicato, el aumento salarial, el aumento de sus prestaciones y el alto al acoso sexual de las trabajadoras, ¿no? Es una cuestión increíble por la que se tiene que pasar en un centro de trabajo como mujer, ¿no? Sobre todo cuando te enfrentas, por ejemplo, a profesiones donde la mayoría de los que están ahí, pues son hombres, ¿no? Nunca falta el que te anda piropeando, nunca falta el que te está, pues diciendo cosas que te faltan al respeto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una cuestión muy incómoda que te impide también hacer tu trabajo de una manera adecuada, ¿no? Pero al final de cuentas son cosas que tienes que soportar porque tú tienes la necesidad de trabajo, ¿no? Entonces es una cuestión también de la educación que se va dando o de la formación que se le va dando a los hijos, ¿no? Porque si nosotros vamos generando o criando a las personas para que estén dentro del estándar social donde el hombre puede hacer lo que quiere y la mujer tiene que ser recatada, pues evidentemente esa sociedad jamás va a cambiar, ¿no? Tenemos que ir haciendo nosotros mismos conciencia de cómo educamos también a nuestros hijos, ¿no? De tratar siempre que sea de una manera diferente. Tampoco estoy diciendo que esto sea la solución al problema, ¿no? La solución al problema, lo he dicho antes, que es la lucha por la emancipación de la clase trabajadora, ¿no? La erradicación de la explotación de los grandes capitalistas hacia los trabajadores. Bueno, continuando con lo de la lucha del Exmar, pues los trabajadores se han dado cuenta de una cuestión muy importante, ¿no? Yo creo que es lo que más podemos destacar de esta lucha que las trabajadoras han dado, ¿no? Y es la cuestión de que han lanzado una candidata independiente a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, ¿no? Esta cuestión, ¿por qué? No es nada más por una cuestión meramente política, sino que es una conjunción que se saca a partir de la lucha, ¿no? Cuando las trabajadoras se dan cuenta que el Estado no es el mediador de clases, digamoslo así, entonces ellas se dan cuenta que tienen que tomar esa función de Estado para poder ser ellos los representantes de sus propios intereses, ¿no? Por eso es que han lanzado esta campaña de la compañera Toñita, que es una compañera que ha estado, pues, dentro de la lucha de los trabajadores de la maquila en Ciudad Juárez, ¿no? Han lanzado como candidata independiente a esta compañera y en estos momentos se está trabajando por cumplir con todos los requisitos que la ley marca sobre cómo se tiene que hacer el registro de la compañera como candidata independiente, ¿no? Pero, ¿qué están haciendo? No están buscando cualquier tipo de votos, están yendo fábrica por fábrica hablando con los trabajadores de la maquila precisamente para que se sientan identificados con ella, porque ella es parte de ellos, ¿no? Ella es trabajadora y ella está buscando dentro del aparato gubernamental ser representante de los intereses de los trabajadores en ese municipio, ¿no? En Ciudad Juárez como tal. Y esa es una conclusión que los trabajadores han sacado, ¿no? No es una cuestión sencilla que se piensa, ¿no? Porque, por lo regular, si tenemos una vuelta, es un movimiento a Estado, la lucha se queda en la búsqueda de mejorar las condiciones o de ganar la huelga que se está haciendo, ¿no? Sin embargo, esto está yendo más allá, es por la búsqueda de la mejora de las condiciones laborales que tienen los trabajadores de esta ciudad, ¿no? Evidentemente, todavía es una cuestión muy pequeña, ¿no? No podemos decir que esto va a generar un cambio en el resto del país y esto va a generar conciencia en el resto del país. Sin embargo, es una cuestión muy interesante que los trabajadores hayan sacado este tipo de conclusiones, ¿no? Y esto que ha generado, pues evidentemente la violencia por la que ha pasado este municipio, ¿no? Ciudad Juárez es uno de los estados que, pues, históricamente se vio afectado por los feminicidios, ¿no? Donde inclusive las trabajadoras eran las principales víctimas de estos asesinatos, ¿no? Es un municipio donde la violencia y la pobreza están, pues, muy arraigados, ¿no? Evidentemente, las empresas que se encuentran ahí son empresas extranjeras, ¿no? Nosotros simplemente maquilamos, hacemos las piezas y ellos se llevan la ganancia de todo, ¿no? Los salarios que pagan son salarios miserables. Además de que hablamos de que es un municipio fronterizo con Estados Unidos, ¿no? Donde es muy sencillo desaparecer a las compañeras y asesinarlas sin que suceda nada, ¿no? Yo creo que es muy importante que todos los que estamos aquí podemos hacer conciencia de lo que está sucediendo en este país, ¿no? Sobre todo porque, pues, en el foro que tenemos pues la mayoría son hombres, no solamente estamos tres compañeras aquí, ¿no? Pero es precisamente lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Que si nos interesa este tipo de charlas, este tipo de temas es precisamente porque no estamos de acuerdo con la situación que está sucediendo, ¿no? Es porque queremos buscar un cambio en esta sociedad, ¿no? Porque no queremos vivir en la violencia, porque queremos vivir dignamente y con tranquilidad y nosotros la única solución que proponemos para que verdaderamente haya un cambio total y radical en la sociedad es la lucha por el socialismo, ¿no? Nosotros reivindicamos el socialismo y creemos y creemos que esta situación de barbarie en la que vivimos pues solamente va a ser va a ser modificada mediante el socialismo, ¿no? El capitalismo es el que ha generado todas estas cuestiones, ¿no? porque al estar peleándose los grandes capitalistas los dueños de los medios de producción por mantener las ganancias las tasas de ganancias que tienen pues son los que nos sumen a los trabajadores en la pobreza y en la miseria, ¿no? Porque a cuesta de nosotros es de donde ellos toman sus ganancias, ¿no? Es de donde ellos mantienen su estilo de vida y nosotros somos la mayoría estamos hablando de que el 1% de la población es el que posee la mayor cantidad de riquezas en el mundo, ¿no? Con la tecnología que tenemos nosotros somos lo suficientemente capaces de producir el alimento para tres veces la población mundial Si tenemos esa capacidad entonces ¿por qué sigue habiendo gente muriéndose de hambre, ¿no? Con toda la cantidad de tecnología y desarrollos que tenemos sigue gente muriéndose de gripa o de enfermedades que son curables con un simple antibiótico con un simple antiviral, ¿no? Sin embargo nosotros tenemos que darnos cuenta que si la gente muere por este tipo de cuestiones es porque esa gente no es importante para los intereses de la clase dominante, ¿no? Porque lo que interesa para ellos es quien puede pagar ese tipo de medicamentos quien puede comprar la comida, ¿no? Entonces eso es el capitalismo y nosotros no estamos de acuerdo en que tengamos que vivir en una sociedad de este tipo, ¿no? Que nos ha traído pues tantos males y tanto barbarie en la que nosotros vivimos, ¿no? Al final de cuentas todas estas representaciones de violencia hacia las mujeres de asesinatos y de demás cuestiones por las que estamos pasando es generada precisamente por la misma cuestión, ¿no? Por la falta de oportunidades que el capitalismo genera, ¿no? Nosotros tenemos que dar la lucha por erradicar este mal, ¿no? Por precisamente generar una sociedad en donde todos podamos vivir tranquilamente y donde todos podamos ser productivos, ¿no? Bueno, pues yo creo que por mi parte sería todo pasaríamos a la a la sección de preguntas y comentarios y demás cuestiones y ya y ya y ya y ya